nos envolvimos en unas capas desgarradas que cogimos a unos guardias muertos escapamos corriendo y el dobladillo de nuestras faldas fué dejando un rastro de sangre en el suelo a nuestro paso había devuelto la espada de aloja a aquel extraño lugar donde ésta guardaba a través de un doblez que jatol me abría en el mundo para que la introdujese casi acargaba con la niña pequeña y yo llevaba a Stachek de la mano descendimos por la escalera de una torre dejamos atrás un descansillo donde dos hombres se nos quedaron mirando desde un corredor desconcertados y con el ceño fruncido bajamos a toda prisa otra vuelta más rápido y entramos en el estrecho pasillo que conducía a las cocinas entre los criados que iban y venían Stachek trató de tirar de mí hacia atrás quiero que venga mi padre dijo con voz temblorosa quiero que venga mi tío Marek ¿a dónde vamos? no lo sabía iba a la carrera sin más lo único que sabía era que teníamos que salir de allí el bosque había diseminado ya demasiadas semillas por todas partes a nuestro alrededor habían aguardado en barbecho silenciosas pero ahora todas estaban dando sus frutos ningún lugar era seguro cuando la corrupción vivía en el castillo del rey la princesa pretendía llevarlos con sus abuelos a Hidna en el mar del norte el océano es adverso a la corrupción había dicho Alosha pero los árboles también crecían en Hidna y el bosque perseguiría a los niños hasta la costa a la torre decidí y lo dije sin haberlo pensado las palabras salieron de mis labios igual que la protesta de Stachek deseaba la quietud de la biblioteca de Sarcán el leve aroma a especias y azufre de su laboratorio aquellos pasillos estrechos cerrados la limpieza de sus líneas su vacío la torre alta y solitaria en contraste con las montañas el bosque no llegaba hasta allí vamos a la torre del dragón algunos criados se detenían y nos miraban el sonido de unos pasos nos perseguía por las escaleras ¡alto! ¡deteneos! gritó un hombre con voz de autoridad agárrate a mí le dije a Cassia apoyé la mano en el muro del castillo y susurré para que lo atravesáramos directos al huerto desde las cocinas un hortelano arrodillado en la tierra se puso en pie eché a correr entre los bancales con Stachek corriendo a mi lado con una expresión desorbitada reflejo de nuestro miedo Cassia corría detrás de nosotros llegamos al muro exterior de pesados ladrillos lo atravesamos a nuestra espalda las campanas del castillo comenzaron a dar la alarma cuando descendimos la pendiente a la carrera en una nube de polvo hasta llegar al bandaluz que discurría en el fondo las aguas del río eran rápidas y profundas en aquella zona alrededor del castillo y dejaban atrás la ciudad hacia el este un ave rapaz chilló en las alturas un halcón que describía amplios círculos sobre el castillo sería Sol ya buscándonos desde lo alto agarré un puñado de juncos de la orilla sin encantamiento ni hechizo alguno se me habían ido todos de la cabeza tiré de un hilo de mi capa y até los juncos por ambos extremos tiré el fardo orilla abajo a medio camino del agua y le lancé un golpe de magia creció hasta convertirse en una barca larga y ligera y la abordamos a toda prisa justo cuando el río tiraba de ella para alejarla de la orilla y nos llevó a nosotros con ella veloces rebotando contra las rocas a ambos lados se oyeron gritos a nuestra espalda y aparecieron los guardias en lo alto de los muros exteriores del castillo agachaos gritó Cassia que empujó a los niños hacia abajo para tumbarlos y los cubrió con su cuerpo los guardias nos estaban disparando flechas una le rasgó la capa y le golpeó en la espalda otra aterrizó a mi lado y se clavó en el lateral de la barca vibrando arranqué las plumas del astil de la flecha y las lancé al aire sobre nosotros recordaron lo que fueron antaño y se convirtieron en una nube de algo parecido a pájaros que revoloteaban trinaban y nos ocultaron de su vista por unos breves instantes me sujeté a ambos lados de la barca y formulé el hechizo de aceleración de jaga salimos disparados hacia adelante en un primer arreón el castillo y la ciudad se difuminaron en la distancia transformados en juguetes infantiles en un segundo habían desaparecido a la vuelta de un recodo en un tercero encallamos en la margen vacía del río mi barca de junco se deshizo a nuestro alrededor y nos tiró a todos el agua casi me hundo el peso de la ropa tiraba de mí hacia abajo en el agua turbia y la luz se convertía en un borrón por encima de mi cabeza a mi lado ondulaba la nube que formaban las faldas de Cassia me revolví en busca de la superficie tratando de agarrarme a algo a ciegas y encontré una manita que quería coger la mía esta shek puso mi mano sobre la raíz de un árbol saqué la cabeza a la superficie entre toses y me las arreglé para asentar los pies dentro del agua ¡Nieszka! me gritó Cassia llevaba a Marisha en brazos nos costó salir a través del barro de la orilla los pies de Cassia se hundían profundos a cada paso e iban abriendo unos agujeros que se llenaban de agua lentamente tras ella me dejé caer en el barrizal de hierba estaba temblando llena de magia que quería derramarse de mí en todas las direcciones descontrolada nos habíamos desplazado demasiado rápido tenía el pulso acelerado mi corazón estaba aún bajo el diluvio de flechas huyendo a la desesperada y no en una orilla desierta con los insectos zapateros que saltaban sobre las ondas que habíamos formado y con las faldas manchadas de barro había pasado tanto tiempo dentro del castillo rodeado de gente y de muros por doquier que aquella orilla casi no me parecía real esta shek se sentó a mi lado con una expresión perpleja en su carita seria y Marisha se acercó a rastras y se acurrucó contra él la rodeé con el brazo Cassia se sentó al otro lado de los niños que a gusto me habría quedado allí tumbada y habría dormido un día entero toda una semana pero Marek sabía qué dirección habíamos tomado Sol ya pondría sus ojos en el curso del río para encontrarnos no había tiempo para descansar con el barro de la orilla di forma a una pareja de bueyes rudimentarios y les insuflé la vida y acto seguido formé una carreta con ramitas no llevábamos una hora de camino cuando Cassia me dijo Niesca mirando hacia atrás y dirigí rápidamente los bueyes al interior de una arboleda un tanto apartada del sendero una pequeña nube de polvo se elevaba del camino a nuestra espalda sostuve las riendas con los bueyes detenidos en una lenta y pesada obediencia y todos contuvimos el aliento creció el tamaño de la nube con una rapidez antinatural se acercó más y más y luego pasó a toda velocidad una pequeña tropa de jinetes con capas rojas ballestas y las espadas desenvainadas unas chispas de magia saltaban de los cascos de los caballos envueltos en unas fundas de acero que resonaban como el tañido de una campana sobre la superficie endurecida del suelo obra quizá de las manos de Alosha convertida ahora al servicio del bosque esperé hasta que la nube volvió a perderse de vista por delante antes de conducir de nuevo la carreta de vuelta al camino cuando llegamos al primer pueblo nos encontramos con que ya habían puesto carteles los habían dibujado con prisas y de un modo rudimentario un largo pergamino con mi cara y la de casia clavado en un árbol junto a la iglesia no había pensado en lo que suponía que me persiguieran me había alegrado al ver el pueblo con la idea de parar y comprar comida se nos retorcía el estómago de hambre en cambio nos cubrimos la cabeza con las capas y seguimos avanzando despacio sin hablar con nadie las manos a las riendas me temblaron todo el trayecto pero tuvimos suerte era día de mercado y el pueblo era grande tan próximo a la orbe había por allí los suficientes desconocidos como para que nadie nos señalase o nos exigiese vernos el rostro en cuanto dejamos atrás los edificios sacudí las riendas y obligué a los bueyes a apretar el ritmo del avance más rápido hasta que la aldea desapareció por completo a nuestra espalda tuvimos que salir del camino un par de veces más ante el paso veloz de grupos de jinetes y en otra ocasión al anochecer cuando otro de los mensajeros del rey pasó con su capa roja en dirección contraria al galope camino de crale soltando brillantes chispas con los cascos en la penumbra no nos vio concentrado en su ritmo trepidante no éramos más que una sombra detrás de un seto mientras estábamos escondidos atisbea algo oscuro y rectangular a nuestra espalda era la puerta abierta de una cabaña abandonada medio perdida en una arboleda mientras casi asujetaba a los bueyes me fui de rapiña por el huerto lleno de maleza un puñado de fresas tardías unos nabos pasados cebollas unas pocas judías le dimos a los niños la mayor parte de la comida y se quedaron dormidos en la carreta conforme regresábamos al camino al menos nuestros bueyes no necesitaban comer o dormir hechos a partir del barro seguirían marchando toda la noche Cassia se subió conmigo al pescante de la carreta las estrellas habían salido fulgurantes en un cielo amplio y oscuro tan lejano de todo ser vivo el aire era frío quieto demasiado silencioso el carro no crujía y los bueyes no bufaban ni resoplaban no has intentado enviar un aviso al padre de los niños comentó Cassia en voz baja miré al frente al camino oscuro también ha muerto le confesé los rocios le tendieron una emboscada Cassia tomó mi mano con mucho cuidado y nos quedamos la una acogida a la otra mientras la carreta avanzaba con un balanceo la princesa murió a mi lado me dijo un rato después metió a los niños en el ropero y luego se plantó delante la atravesaron una y otra vez y ella seguía intentando ponerse de pie ante las puertas le tembló la voz Nieszka ¿puedes crear una espada para mí? no quería hacerlo darle una por supuesto no era más que una cuestión de sensatez por si nos alcanzaban no sentía miedo por ella casi estaría bien a salvo en el combate ya que las hojas de las espadas se quedaban romas sobre su piel y las flechas caían sin hacerle un rascuño sin embargo una espada sería terrible y peligrosa no le haría falta un escudo o una armadura ni tampoco pensar siquiera podría atravesar campos de soldados como quien ciega vena rítmica y constante pensé en la espada de Alosha esa cosa extraña hambrienta inmortal permanecía guardada en aquella vaina mágica pero aún podía sentir su peso en mi espalda casi sería como aquella espada implacable pero ella no sería de un solo uso no quería que se viese obligada a hacer esas cosas no quería que necesitase una espada era un deseo inútil saqué mi puñal y ella me entregó el suyo quité las hebillas de nuestros cinturones y zapatos y los broches de las capas cogí un palo de un árbol según pasábamos y lo reuní todo sobre mi falda mientras Cassia tomaba las riendas le dije a todos los objetos que fuesen rectos filados y fuertes les tararé la canción sobre los siete caballos y ellos en mi regazo escucharon y se difundieron para crecer en una hoja larga y curva de un solo filo como un cuchillo de cocina en lugar de una espada con unos pequeños soportes de acero brillante para sujetar la empuñadora de madera a su alrededor Cassia la acogió y la sopesó entre las manos sintió una sola vez y la dejó bajo el asiento llevábamos tres días de camino y las montañas se iban elevando de manera paulatina de una noche al siguiente amanecer reconfortantes en la distancia los bueyes iban a buen ritmo pero aún así teníamos que agazaparnos detrás de setos montículos y cabañas abandonadas siempre que pasaban los jinetes en un constante ir y venir al principio no podía sino alegrarme cada vez que lograbamos ocultarnos de ellos demasiado concentrada en el temor como para pensar ninguna otra cosa al respecto sin embargo mientras mirábamos por encima de un seto y veíamos cómo se desvanecía una polvareda más adelante en el camino Cassia dijo no dejan de pasar y se me hizo un nudo frío y duro en el fondo del estómago al advertir que eran demasiados para andar corriendo la voz de nuestra búsqueda estaban haciendo algo más si Marek había dado la orden de cerrar los pasos de las montañas si sus hombres habían bloqueado el acceso de la torre si habían ido a por el propio Sarcán y lo habían cogido por sorpresa mientras se luchaba por evitar que el bosque se apoderase de Satochek no había nada que hacer salvo seguir adelante pero las montañas ya no eran un consuelo no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar cuando llegásemos al otro lado Casio fue todo aquel día en la parte de atrás de la carreta con los niños cuando el camino comenzó a ascender con suavidad por las estribaciones de las montañas con la mano en la espada oculta bajo su capa se elevó el sol una cálida luz dorada que se reflejaba de lleno en su rostro tenía un aire lejano y extraño y una firmeza inhumana alcanzamos la cima de una colina y nos encontramos con el último cruce de caminos en las marismas amarillas junto al que había un pequeño pozo con un abrevadero el camino estaba desierto aunque bien pisoteado en ambos sentidos tanto por hombres como por caballos no podía saber si era solo el trajín ordinario o no Casio sacó unos cubos para que bebiésemos y para lavarnos la cara polvorienta y a continuación mezcleó un poco de barro fresco para parchar los bueyes se agrietaban aquí y allá tras el recorrido de un día esta cheque me traía en silencio puñados de hierba embarrada habíamos hablado a los niños sobre su padre con tanto tacto como nos fue posible Marisha no alcanzaba a entenderlo salvo para sentir miedo ya había pedido que viniera su madre unas cuantas veces ahora se colgaba de las faldas de Cassia casi todo el rato como una niña más pequeña y no desaparecía de su vista esta cheque lo comprendió demasiado bien recibió la noticia en silencio y a continuación me dijo ha tratado de matarnos el tío Marek no soy un crío añadió mirándome a los ojos como si me hiciese falta que lo dijera después de haberme preguntado tal cosa no me las arreglé para decirle con la garganta tensa solo está dejándose manejar por el bosque no estaba segura de que esta cheque me creyese el niño había guardado silencio desde aquel momento era paciente con su hermana Marisha que también se colgaba de él y ayudaba con el trabajo siempre que podía pero estaba casi siempre callado Agnieszka me dijo mientras yo terminaba de emplastar la pata trasera del segundo buey y me ponía en pie para lavarme el barro de las manos me volví para seguir la dirección de su mirada podíamos ver una larga extensión del camino que ya habíamos recorrido kilómetros y kilómetros una espesa nube de polvo cubría el sendero al oeste parecía desplazarse avanzar hacia nosotros mientras estábamos allí de pie mirando casi acogió en brazos a Marisha me protegí los ojos del sol y los entrecerré contra su resplandor era una marcha de una multitud de hombres miles de ellos al frente relució un bosque de altas lanzas entre los jinetes a caballo y un gran estandarte que ondeaba en rojo y blanco vi un caballo zaino a la cabeza y en su lomo una silueta de armadura plateada a su lado una montura grisácea con un jinete de capa blanca el mundo se la dio torcido se angostó y se me vino encima vertiginoso el rostro de sol ya destacó vívido me estaba mirando aparté la cabeza con tal brusquedad que me caía al suelo ¿Nieska? dijo Cassia rápido jadé mientras me ayudaba de manos y pies para levantarme y empujaba a Stachek hacia la parte de atrás del carro me ha visto nos adentramos en las montañas traté de calcular a qué distancia nos seguía aquel ejército habría azuzado a los bueyes con el látigo si hubiera servido de algo pero iban tan rápido como podían el camino estrecho y sinuoso estaba sembrado de piedras y en un abrir y cerrar de ojos las patas de los bueyes comenzaron a requebrajarse y desmoronarse ya no disponía de barro con el que parchearlos aunque me hubiese obligado a detener la marcha no me atrevía a utilizar el hechizo de aceleración no veía nada más allá del siguiente recodo si había hombres más adelante y lo que hacía era lanzarnos en sus brazos o peor aún si nos lanzábamos en caída libre por un cañón el buey de la izquierda se tambaleó de pronto hacia adelante cuando se le deshizo una pata y se rompió entre ruños contra las piedras el segundo tiró de nosotros otro poco y se desmoronó sin más entre un paso y el siguiente el carro desequilibrado se inclinó hacia adelante y todos caímos con fuerza sobre un montón de ramas y hierbas secas para entonces ya nos habíamos adentrado bastante en las montañas entre una vegetación de matorrales marchitos con cumbres altas a ambos lados del tuertuoso camino no podíamos ver la suficiente distancia a nuestra espalda para saber cuán cerca se encontraba del ejército por lo general se tardaba un día en cruzar el paso a pie casi acogió a Mariche en brazos y este cheque se incorporó caminaba con obstinación a mi lado sin quejarse de nuestras prisas con los pies doloridos y la molestia del aire cortante en la garganta nos detuvimos a recobrar el aliento junto a un afloramiento de roca que se asomaba con el gorgoteo de un escueto riachuelo de verano lo justo para llenarnos las manos ahuecadas y llevárnoslas a la boca y cuando me erguí me sobresaltó un grasnido estridente no muy lejos de mis oídos un cuervo negro de plumaje lustroso me miraba fijamente desde la rama de un árbol marchito que se aferraba a las rocas volvió a graznar bien alto el cuervo seguía el ritmo de nuestra oída y saltaba de una rama a una roca y a otra le tiré a una piedra en un intento por ahuyentarlo apenas se apartó de un salto y volvió a graznar con un amargo deje triunfal otros dos se le unieron un poco más adelante el sendero serpenteaba a lo largo de la cumbre del risco y el verde de la hierba se extendía a continuo en pronunciadas pendientes a ambos lados seguimos corriendo el sendero se zambullía conforme se abría una montaña y dejaba una mareante caída a la derecha tal vez ya habíamos superado la cumbre no era capaz de parar el tiempo necesario para pensar en ello como era debido iba tirando del brazo de esta cheque y prácticamente lo llevaba a rastras oí el relincho de un caballo en algún lugar a nuestra espalda como si se hubiese resbalado al cruzar demasiado rápido el paso de las montañas los cuerpos se elevaron en el aire en círculos y fueron a echar un vistazo todos excepto nuestro constante compañero que nos seguía sin apartar de nosotros sus brillantes ojos el aire estaba enrarecido nos afanábamos y jateábamos en busca de oxígeno mientras corríamos el sol descendía ¡alto! nos gritó alguien desde lejos y una flecha descendió volando y traqueteó contra las rocas por encima de nosotros casi se detuvo y cuando la alcancé me puso entre los brazos amarilla y ocupó la retaguardia esta cheque me lanzó una mirada de terror ¡sigue! exclamé ¡sigue adelante hasta que veas la torre! esta cheque salió disparada y desapareció junto con el camino a la vuelta de una pared de roca recoloqué a amarilla en mis brazos apretada contra mí abrazada con fuerza a mi cuello y con las piernas en torno a mi cintura colgada y eché a correr detrás de él los caballos estaban tan cerca que casi podíamos oír cómo crujía la gravilla bajo sus cascos ¡ya la veo! gritaba esta cheque desde más adelante ¡agárrate fuerte! le dije a marilla y corrí tan rápido como pude su cuerpo me iba dando golpes apretó la mejilla contra mi hombro y no dijo nada esta cheque se volvió con ansia cuando aparecí jadeando a la vuelta del recodo se hallaba de pie en una cornisa que sobresalía de la ladera de la montaña casi lo bastante amplia para hacer una explanada tenía las piernas agotadas y me vine abajo las rodillas me aguantaron lo justo para dejar a marilla en el suelo sin caerme encima de ella habíamos salido a la ladera sur debajo de nosotros el sendero continuaba serpenteando de aquí para allá por toda la montaña para descender hasta Olshanka y al otro lado de la ciudad ante la cordillera de Poniente se elevaba a la torre del dragón blanca y deslumbrante con el sol todavía pequeña y lejana estaba rodeado de soldados un pequeño ejército de hombres con sobrevestas amarillas me quedé mirándola desesperada habían llegado a entrar las grandes puertas continuaban cerradas no salía humo por las ventanas no quería creer que la torre hubiese caído quería llamar a Sarcán a gritos quería lanzarme y atravesar aquel vacío volví a ponerme en pie Cassia se había detenido en el estrecho sendero detrás de nosotros desenvainó la espada que yo le había dado en el preciso instante en que los caballos doblaron el recodo Marek iba con ellos a la cabeza sus espuelas estaban húmedas de sangre y llevaba la espada en ristre y los dientes apretados en un rugido su caballo saíno arrancó a la carga y Cassia no se movió sus cabellos ondulaban sueltos al viento se plantó con las piernas separadas en el paso y extendió el brazo con la espada recta de modo que Marek tuviese que apartar de golpe la cabeza del animal o cabalgaría directo contra la hoja él se detuvo pero descargó con fuerza la espada sobre Cassia al retorcer el caballo en la estrechez del camino ella recibió el golpe y lo desvió a base de fuerza bruta le arrancó la espada de la mano a Marek que golpeó contra el borde del camino y cayó desapareció montaña abajo con un río de piedras y polvo una pica gritó a Marek y un soldado le lanzó una la cazó con facilidad a la vez que volvía a grupas al caballo en el sendero blandió la pica en un barrido largo y bajo que Cassia alcanzó a Cassia en la cintura ella tuvo que retroceder de un salto si podía apartarla del camino de un golpe daría igual que ella fuese más fuerte que él Cassia trató de agarrar el extremo de la pica pero Marek la retiró con la suficiente velocidad acto seguido espolió a su caballo para que avanzase y lo hizo encabritarse dando saltos sobre las patas traseras mientras agitaba las delanteras calzadas de acero hacia su cabeza Marek la estaba obligando a retroceder en cuanto alcanzase la zona en la que se ensanchaba el camino tanto él como los demás soldados se abalanzarían y la rodearían podrían dejarla atrás y venir a por nosotros a por los niños busqué a tientas el hechizo del dragón el que nos transportaría Balizo hizo Kinesh pero no había terminado siquiera de intentar ensamblar las palabras y de algún modo ya sabía que aquello no iba a funcionar no estábamos aún en el valle aquella vía no se había abierto para nosotros me sentía mareada por el aire enrarecido y por la desesperación esta sheca había cogido a Marisha y la abrazaba con fuerza cerré los ojos y formulé el hechizo de ilusión invoqué la biblioteca de Serkán y las estanterías se elevaron de la roca desnuda a nuestro alrededor los lomos de letras doradas y el olor del cuero el pájaro de relojería en su jaula la ventana que se asomaba la verde extensión del valle y el sinuoso río incluso nos vi a nosotros en la ilusión figuras minúsculas como hormigas que se movían en la ladera había una fila de veinte hombres desplegados en el sendero detrás de Marí con que el príncipe pudiese llegar empujando al terreno más amplio aquellos soldados caerían sobre nosotros sabía que el dragón no estaba allí estaba en el este en Zatochek donde se elevaba una fina columna de humo en el lindero del bosque pero aún así lo situé en la biblioteca sentado a la mesa con sus duras facciones iluminadas por aquellas velas que jamás se fundían me miraba con aquella expresión irritada y perpleja ¿y ahora qué estás haciendo? ¡Ayudadme! le dije a Serkán y empujé a Estashek el dragón extendió las manos de forma automática y los niños cayeron juntos en ellas entre tambaleos Estashek soltó un grito y vi cómo miraba fijamente al dragón con los ojos muy abiertos Serkán lo observaba me di la vuelta a medias entre la biblioteca y la montaña ¡Casia! la llamé ¡Vete! me gritó ella uno de los soldados que había detrás de Marek tenía un ángulo claro de visión tanto de mí como de la biblioteca a mi espalda descolgó un arco del hombro y lo tensó con una flecha conforme apuntaba ¡Casia! tenía las dos manos en la pica había soltado las riendas pero Selah se arregló de algún modo para que su montura hiciese lo que él quería el animal se dio la vuelta Marek se retorció al mismo tiempo sin soltar la pica y se encadilló a Casia el caballo el caballo le dio una cos que la envió dando tumbos hasta el borde del camino y Marek le dio un rápido y tremendo empujón Casia cayó por el barranco ni siquiera tuvo tiempo de gritar tan solo dejó escapar un ojo de sobresalto y desapareció arrastrando consigo una mata de hierbas a la que se había agarrado ¡Casia! grité Marek se volvió hacia mí el arquero soltó la flecha la cuerda vibró unas manos me sujetaron por los hombros me agarraron con una fuerza inesperada y familiar y tiraron de mí hacia atrás las paredes de la biblioteca avanzaron a toda prisa a mi alrededor y se cerraron justo antes de que la flecha pasase a través de ellas el silbido del viento el aire frío y cortante se desvanecieron del tacto de mi piel me di la vuelta de inmediato con los ojos muy abiertos Sarcán estaba allí se encontraba de pie justo detrás de mí él me había salvado sus manos permanecían sobre mis hombros estaba apoyada en su pecho preocupada y con un millar de preguntas pero él bajó los brazos y retrocedió y me percaté de que no estábamos solos había un mapa del valle desplegado sobre la mesa y en el extremo opuesto del mapa un hombre enorme de anchas espaldas con una barba más larga que el resto de la cabeza y una cota de malla bajo una sobrevesta amarilla nos miraba boca abierto con cuatro hombres a su espalda que lucían armadura y se llevaban la mano a la empuñadura de la espada Cassia Marisha lloraba en los brazos de esta Shek y se revolvía para azafarse de él quiero que venga Cassia yo también quería que viniese aún estaba temblando con la imagen de su caída por el barranco hasta dónde podría caer sin lastimarse corrí a la ventana estábamos muy lejos pero alcancé a ver la fina columna de polvo en el sitio donde había caído como una línea trazada montaña abajo Cassia era un montoncillo minúsculo y oscuro formado por una capa marrón y sus cabellos rubios en medio del camino treinta metros más abajo donde éste se retorcía sobre sí mismo en su descenso por la ladera de la montaña traté de poner en orden mis ideas y mi magia las piernas todavía me temblaban del agotamiento no cercan se situó a mi lado basta no sé cómo has conseguido hacer todo esto e imagino que me sentiré consternado cuando me entere pero ya has derrochado bastante magia en una sola hora señaló con el dedo a través de la ventana al minúsculo fardo acurcado que formaba el cuerpo de Cassia y entrecerró los ojos tu alide tal dijo y cerró el puño lo retiró con un movimiento rápido y señaló con el dedo a un espacio libre en el suelo Cassia apareció de la nada en el lugar que él había señalado rodó por el suelo y fue dejando a su paso un rastro de polvo marrón se volvió sobre sí misma y se puso en pie rápidamente tan solo con un leve tambaleo tenía algunos arañazos ensangrentados en los brazos pero no había soltado su espada echó un vistazo a los hombres de armadura al otro lado de la mesa y cogió a Stachek por el hombro situó detrás de ella y mostró la espada como si fuese una barrera shhh Marichu dijo con una rápida caricia de su mano en la mejilla de la niña para calmarla la pequeña le echaba los brazos para que la cogiese en todo aquel rato el hombre corpulento se había limitado a observar por dios bendito Sarcán ese es el joven príncipe dijo de repente si ya me imagino contestó Sarcán sonaba resignado me quedé mirándolo sin apenas creerme que se encontrase realmente allí estaba más delgado que la última vez que lo había visto y casi tan despeinado como yo el hollín le marcaba la mejilla y el cuello y le había dejado una fina capa gris por toda la piel lo suficiente para dibujarle una marca en el cuello suelto de la camisa por donde este se abría para separar la piel limpia de la suciedad vestía un abrigo largo y basto de cuero abierto los puños y el bajo estaban negros chamuscados y tenía quemaduras de arriba abajo se diría que acababa de llegar de quemar el bosque sin pensarlo mucho me pregunté si lo habría conjurado yo allí de algún modo con mi hechizo ¿Varón Vladimir? preguntó Stashek asomado detrás de Cassia subió un poco amarilla en sus brazos en un gesto protector y miró a Sarcán ¿Sois vos el dragón? le preguntó con un temblor en su joven y aguda voz vacilante como si pensara que no tenía pinta de serlo Agnieszka nos ha traído aquí para mantenernos a salvo añadió con una voz aún más vacilante por supuesto que sí dijo Sarcán miró por la ventana Marek y sus hombres ya bajaban por la pendiente del camino y no venían solos las tropas que marchaban en una larga fila estaban saliendo del paso de las montañas y sus pies levantaban una nube de polvo que descendía como la niebla sobre Olshanka el dragón se volvió hacia mí bueno sonrió cáustico no se puede negar que has traído más hombres de las montañas